Alicia, he pensado muchísimo en ti y quería ir a verte a casa, pero es que no me atrevía. ¿Cómo estás? Pues mal. Lo suponía, tenía que haber ido a verte. No, no te preocupes, perdona que haya parecido así de improviso. No, no te preocupes, siéntate, anda. Y llora todo lo que quieras. ¿Sabes? Es muy confuso. En mi casa tengo que montar una comedia para que no se den cuenta y representar un papel y realmente no sabes cómo estoy por dentro. Como todos, cariño. ¿Has vuelto a saber algo de Fernando? Venga, venga, ánimo. Toma. Bebe un poquito de agua, cariño. ¿Y qué te hace tanta gracia ahora? ¿Tú te acuerdas de aquella vez que habíamos hablado de Fernando y de Roberto? Y que estábamos especulando con la posibilidad de que fueran dos agentes secretos. Claro que me acuerdo. Desde que ha pasado todo no he dejado de pensar en eso. Qué tontas fuimos, ¿no? Teníamos delante de nuestras narices y ni nos dimos cuenta. Bueno, si nos hubiéramos dado cuenta, los tontos habrían sido ellos, ¿no te parece? ¿Sabes? Lo malo de todo esto es que me confundo. No sé lo que es verdad y lo que es mentira. Alicia, lo que tú has sentido con Fernando es verdad. Y eso es lo único que importa. Y también es verdad lo que yo viví con Roberto. Nadie nos ha engañado ni nos ha utilizado. Eso me gustaría creer. Pues créelo, porque es verdad. ¿Y por qué no me contó nada? Él sabía desde un principio cómo pensaba. Cariño, Fernando te salvó la vida no contándote nada. Puede ser. Claro que sí. Ven aquí. Si no lo vuelvo a ver, es que no quiero ni pensarlo, Luisa. ¿Tú te acuerdas lo simpático que era y las bromas que hacía y lo atento que era? Es que si no lo vuelvo a ver, nunca más le voy a echar tanto de menos. Alicia, seguro que le vuelves a ver. Seguro que ha conseguido huir a Francia y os reencontráis en otro momento. Ya lo verás. Ya lo verás. ¿Tú estás segura de que quieres acompañarme? Sí, así le doy un paseíto a Serafín. Si viene el sol y Juanito, no se preocuparán. No, no te preocupes. Les ha dejado una nota adentro mientras te lavabas la cara. Se me nota mucho que he llorado. Bueno, tienes los ojos un poco rojos, pero de aquí a la facultad seguro que se te pasa. Bueno, ¿qué? Cuéntame. ¿Qué es eso en lo que estabas pensando? Quiero buscar a Fernando. Alicia, eso es como buscar una aguja, no un pajar. Ya, ya lo sé, pero daría cualquier cosa por volver a verlo. Olvídate. Si la policía no lo ha encontrado, tú no tienes nada que hacer. Necesito verlo, Luisa. Necesito hablar con él. Quiero hablar con él y que me cuente todo de principio a fin. Necesito escuchar de su boca la verdad y no esas cosas horribles que dicen sobre él. Te entiendo perfectamente, créeme. Pero tal y como están las cosas, me parece una locura. Además, si Quintero se entera, podrías terminar tú también en la cárcel. Me da igual. No sabes lo que estás diciendo. Sí, lo digo en serio. Daría cualquier cosa, no me importaría terminar en la cárcel. Oye, no vayas a hacer ninguna tontería, te lo pido por favor, Alicia. Además, podrías perjudicar mucho a Fernando si lo encuentras, que tampoco lo creo. ¿Por qué? ¿Crees que puede estar muerto? No. Bueno, no lo sé. Es una posibilidad. Es que yo también creo que a lo mejor puede estar muerto. Bueno, ahora lo que tienes que hacer es dejar de pensar en esas cosas. Y tienes que hacerte la idea de que pasará mucho tiempo hasta que puedas volver a verle. No sé si vuelvo a verle. Bueno, vamos. Vamos. Si te parece poco lo mal que lo está pasando el niño. ¡Alicia! Hola, Alicia. O cuánto tiempo sin verte. ¿Qué te ocurre? ¿Traes mala cara? Pues será que no he descansado muy bien. Bueno, buenos días. ¿Me podría poner un vasito de agua, por favor? Claro que sí, mi vida. ¿Quieres un café con leche? No, un vasito de agua solo. ¿Hay alguna novedad en la plaza? No. ¿En la productora todavía está la policía buscando documentos a ver si incriminan a Fernando? ¿Sigue todavía la policía o no? Pero quieres dejar a la chica tranquila, pela yo. ¿Pero qué te ocurre, hija mía? ¿Qué te ocurre? Disculpame, disculpame. Vamos. No he podido evitarlo. Es todo tan injusto. No soporto no saber qué es lo que está pasando. No saber qué están haciendo con los detenidos ni saber el paradero de Fernando. Ni saber si está vivo o está muerto. ¿Prefieres a tus sentimientos hacia ese muchacho? Fernando se llama, ¿no? Sí. ¿Y estás segura de que es amor lo que sientes por él? Quiero decir, dadas las circunstancias, ¿no crees que es posible que confundas tu lógica preocupación con un sentimiento más profundo? No. Sabes, yo también he pensado eso muchas veces. Sobre todo porque al principio intentaba negarme a mí misma lo que sentía por Fernando. ¿A veces una confunde la compasión con el verdadero amor? No. No, yo quiero a Fernando. Tardé en darme cuenta porque intentaba negármelo a mí misma, intentaba poner distancia entre nosotros precisamente porque es un amor imposible. Pero ahora que no sé dónde está, y ahora que no sé si está vivo o muerto, me doy cuenta de que sí. Estoy enamorada de él. Eléctrico y